En una noticia ocurrida este fin de semana en la localidad sevillana de Estepa, David. Y es que Estepa no podía más. Los vecinos de esta localidad sevillana han estallado. Y han estallado porque se han producido diferentes robos. Estos que vamos a ver. Por esto han estallado los vecinos de Estepa, por los 23 robos en las últimas dos semanas, que han quedado impunes y perpetrados, según los vecinos, por ese clan de los chorizos. Así es como denominaban, como apodaban a esta familia que supuestamente ha perpetrado estos robos. Los chorizos, un nombre totalmente esclarecedor. Decían algunos vecinos que vivían en búnkers con las alarmas conectadas e incluso con armas debajo de la almohada. ¿Y qué pasó? Pues que este fin de semana organizaron una concentración para protestar por estos robos que acababan siendo impunes. Estuvieron participando en las concentraciones, localizaron las casas de los presuntos ladrones y las quemaron. Tuvieron que huir incluso los miembros de esta familia. Y en la huida ha sido cuando la Guardia Civil los ha detenido. Ha detenido a tres miembros de los siete que forman ese clan de los chorizos en una furgoneta, donde han encontrado objetos que presuntamente habían sido robados, como sofás, como colchones e incluso un frigorífico. Pero la Guardia Civil ya ha anunciado que sigue investigando los incidentes por haber quemado las casas, que puede haber más detenciones, porque estamos en un estado de derecho y no se puede tomar uno la justicia por su mano. Bueno, a pesar de que los vecinos, como dicen y van a escuchar ahora, están indignados. ¿Y ya estarían de chorizo? Luego lo metieron a ellos. Y todas las cosas que han quitado y han sacado de sus casas eran cosas del pueblo. El desastre este que pasó, entré en la casa y saqué mis chismes, saqué mi cafetera, saqué mis cosas y eran las mías. Mis cuchillos, mis cuchillos de jamón, mis cosas, refrescos que se habían llevado allí, en fin, muchas cosas. Vecinos atemorizados, indignados, pero como decía, atemorizados por esta gente, pero esta familia llamada Chorizos, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que esto es un incidente muy grave, muy grave, que tuvo unos antecedentes en Villaconejos, en Madrid, cuando un pueblo entero también estaba contra una familia y esta familia, pues allí hacía cosas en el pueblo que eran intolerables y llegó un momento en que perdieron los nervios, perdieron la razón, porque emplearon la violencia en vez de naturalmente emplear la ley, etc. ¿También por el ojo por ojo? Sí, 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 yo creo que hay un antecedente clarísimo que es este de Villaconejos, en concreto me parece que la lucha era contra el calvo, llamado el calvo, y su familia, y fue una cosa terrorífica, antecedente directo a esto que está pasando en Estepa. Y en Estepa pasa una cosa gravísima, que estas personas han perdido los nervios porque están insatisfechos. Ya, pero llevaban dos años con 23 robos, o sea, no es para tomarse la justicia por la mano, José María, pero es que uno puede perder... Que cuando han llegado a las casas de estas personas han encontrado sus cosas. Se han llevado su cafetera, se han llevado su televisor, se han llevado su frigorífico. Entonces, esto es muy grave, naturalmente, impermisible que los vecinos hagan esto, pero también hay que exigir que las autoridades no permitan que esto llegue a Estepa. A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Una, y lo han dicho algunos vecinos, mientras estaban atacando las casas de los vecinos, ellos estaban cometiendo robos en el pueblo, en casas de otros vecinos, que estaban precisamente en esta faena de quemar su casa, no estaban cometiendo robos. La segunda cuestión que me llama la atención es, yo he visto en los informativos a lo largo del día de hoy un guardia civil, se ven unas imágenes de un guardia civil que le dice a la gente, de qué diferencia hay entre esto que estáis haciendo vosotros y lo que han hecho ellos, le decía el guardia civil a la gente. Vale, pero un poco para justificar que no tienen por qué hacer el ojo por ojo. Exacto, pero tercera cuestión a la que voy. ¿Qué es? 23 robos. Yo estoy convencido, no tengo el dato, pero estoy convencido que en más de una, de dos, de tres y de cinco ocasiones esta gente ha sido detenida y ha sido puesta a disposición de la justicia. Es decir, estamos ante un problema como el de casi siempre, de esa puerta, no la voy a margiratoria porque se equipararía con otras situaciones, pero esa puerta de que el delincuente entra por un lado y sale por el otro. Es decir, esa sensación de impunidad que hay cuando se cometen robos y bueno, pues no pasa nada. Es decir, la policía o el guardia civil les detiene, les lleva a la disposición judicial y los jueces, pues en vez de decretar la prisión provisional, les dejan en libertad. Ellos sienten esa sensación de impunidad y siguen cometiendo delitos. Es decir, esa es la situación. Sí, de inseguridad, un clima de inseguridad. Eso no justifica que los vecinos vayan y quemen su casa, desde luego. No, no es justificable, Marimar. No, yo simplemente decía, veíamos en el vídeo, que los vecinos siguen intranquilos. Vamos a ver ahora mismo, la guardia civil, la policía local, han establecido un servicio, un operativo de control y vigilancia en el municipio precisamente para que la gente esté tranquila, por lo tanto, y para evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces, tienen que estar tranquilos en ese aspecto, de que por lo menos esta gente no va a hacer absolutamente nada. Muchos vecinos decían que no habían denunciado por miedo a las represalias. ¿Es posible? Sí, esto es posible. En muchas ocasiones, efectivamente, se sabe quién ha sido y en una comunidad tan pequeña esto es normal que ocurra. Sobre todo por lo que ha dicho José María, por esa sensación de impunidad con la que estas personas actúan. Los jueces se lo toman como delitos menores y, efectivamente, los dejan en libertad con cargos, pero para determinadas personas y estas bandas delictivas, una libertad con cargos, a mí me temblarían las piernas y estaría tomando medicación, pero estos señores no. Al final, esto es un fracaso del Estado de Derecho, en realidad. Independientemente de que estemos en una gran ciudad o en una ciudad media o en un pequeño pueblo, no puede haber en este país ningún vecino ni ningún grupo de vecinos que diga yo estoy aterrorizado, vivo una y sufro una oleada de robos, un clima de inseguridad y nadie me protege. Y no puede ser que, de forma reactiva, la policía local y la Guardia Civil digan venimos aquí y tomamos el barrio para evitar nuevos incidentes. Si a mí ahora mismo eso me parece muy bien, que se eviten nuevos incidentes, pero lo que se tiene que actuar es preventivamente, de forma anticipatoria. Es que estamos hablando de más de 20 robos en dos semanas. Esto significa que estos tipos del Clan de los Chorizos pegan dos palos cada día, uno por la mañana y uno por la tarde. Estamos hablando de robos de más de un millón de pesetas, de 7.000 o de 8.000 euros. Y por lo tanto aquí tendremos que hacer una reflexión sobre si nuestras leyes valen o no valen, funcionan o no funcionan, porque la culpa, vamos, no creo no, estoy seguro de que no es de la Guardia Civil. Y tampoco de los jueces. Si tienen que poner en libertad a determinados tipos, pues lo hacen porque es la ley que tienen que aplicar. Es un fracaso del Estado de Derecho. Y como decía el clásico, el ojo por ojo tampoco me vale, porque ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Solo añadir una cosa al extraordinario Spitz que ha dicho Alfonso, porque realmente creo que es eso. Que no aprendemos, que no aprendemos. Es decir, Villaconejos significa que la gente estaba harta, harta de estar harta y de ser robada. Y estos señores se quejan de lo mismo, es decir, nadie les hace caso. Les roban en su casa, les provocan, les entra miedo. Entonces, efectivamente, no se puede justificar, pero tampoco se puede evitar, porque esta gente ha roto todas las convenciones y se ha tirado a hacer por su mano lo que dicen que no hace nada. Es decir, el fallo, naturalmente, es del Estado de Derecho. Es un fallo del sistema. Queda claro que de todos. Es decir, es de todo, de la Guardia Civil, de la policía local, de la justicia, de todo. Porque no se puede permitir que durante dos años sigan igual la situación. Sobre todo del legislador, Galeaxo, porque al final la ley hay que cumplirla y a partir de ahí se activa todo el sistema. Absolutamente de acuerdo con la Guardia Civil. Pero ¿cuántos casos hay de esos? Pero ¿cuántos casos hay de esos? Es decir, recordamos aquí el plan de las Bosnias. Es decir, 300 detenciones y en libertad. Es decir, ¿cuántos casos? Que no entren en el metro y entonces se ponen a robar en la superficie. O se van a Almería como se fueron en Semana Santa. Marimar, por alusiones, ¿qué vas a decir? Sí, quería decir que yo estoy absolutamente de acuerdo. Es una cosa que yo vengo reivindicando. Pero en este tipo de delitos y en otros también, que el fallo no es... Culpamos a la policía, Guardia Civil, jueces. No, señor. Los fallos están, en la gran mayoría de los casos, en la legislación que tenemos. En el sistema. Exacto. Y lo que habría que hacer es que los legisladores tomen nota de este tipo de situaciones y se sienten... Bueno, pues ahora se acaba de reformar el Código Penal. Sí, pero bueno, la reforma del Código Penal que hay, bajo mi punto de vista, necesita ya una reforma. Esto es una opinión mía personal. Bueno, este tipo de manifestaciones espontáneas tienen el riesgo de descontrolarse, como pasó en Martos y en Mancha Real. Claro, claro, ese es el tema. No, no, es que ese es el tema. Es decir, la gente se siente absolutamente dejada de la mano de Dios. Es decir, imaginaros la cuestión, que tú estás en tu casa tranquilamente y que en cuanto sales de tu casa te roban. Y no solo eso, sino que ponen en peligro tu vida y que te amenazan. Bueno, en el caso de Villaconejo... Sí, porque además aquí tú conoces supuestamente al que te roban, este pobrecito de tan pocos habitantes. Bueno, no solo eso, sino como bien ha dicho hace un momento Benito aquí, es verdad que mientras estaban intentando reprimir el ataque que iban a sufrir por primera vez, estaban robando en otro sitio. Claro. Es decir, es que no les da ningún tipo de respeto a la ley que tenemos. Y el sistema. Y eso es lo que hay que cambiar. Simplemente contaros una anécdota. Esta mañana estaba hablando con un vecino de allí, del pueblo, de Estepa, y me decía que cuando decíamos ojo por ojo y diente por diente, que decían que ellos simplemente a ellos les habían quitado la dentadura y que ellos simplemente les habían quitado un diente a este clan. Y que no había nada del tema racismo. Eso es lo que me decía el vecino con gracia. Supuestamente, porque no sé quién le ha pregado fuego, ellos dicen que es un accidente y no sé qué, ya veremos a ver, porque eso está bajo investigación. Detenciones de la gente que ha quemado a los domicilios. Pero no se puede, eso no se puede tolerar. Pero sin embargo, es decir, las autoridades tienen que intervenir preventivamente, como hemos dicho a mí y a la mesa, sin duda. Y esto no ocurre. Es decir, nadie aprende de una vez para otra. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de todo cuanto ocurra ahí en Estepón. Ahora vamos a hablarles de lo que...